¿Qué pasa amigos de Venezuela? No olvides, espero que estén bien el día de hoy, vamos a jugar Fisci. Dimensión, así que vamos allá, tenemos un Pescalete, pero qué bonito estás apascado. ¿Y qué tenemos por acá? Uy, uy, tenemos esto, ¿qué es esto? Vean esto, ay, soy un Pekalito, soy un guerrero pescado. Uy, es un ninja, ¿eh? Es un ninja. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está bien, está bien, pero vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Vamos a poner la chompa, que le podemos poner unas orejitas, hay que hacer un chuelito, ¿no? Hay que hacer este, le vamos a poner un sombrerito así. Ese está bien, lo ponemos aquí, ahora vamos a hacer... A ver, ¿por qué no me deja? Aquí está. Vamos a ponerle esto. ¿Una caja? ¿O vamos a hacer un cholito, no? Este cholito, le vamos a poner este también negro así, cholito. Es un Cholo. Es el Fisci Cholo, ¿eh? Le ponemos guardar. Y ahora toca este el cinto. Vamos a poner un cinto que se vea. Este se ve bien, ¿no? Espirituolita. Este va a parecer vaquerito, ¿no? Queremos un cholito, ¿no? ¿Esto está bien o esto? Se ve de... Esto se ve de Cholo. ¿Cuál se veía de Cholito? Esto, ¿no? ¿Carterita? Eh... ¿Esto qué es? Esto creo que se ve de Cholo, ¿no? Se lo ponemos ahí negrecita así. Cholito es... Es Cholo este, men. Y unas botingas. Unas botingas. Unas botitas. ¿Cuáles eran de Cholo? Estas, ¿no? ¿San blancas o negras también? Así se ve de Cholito. Parece más bien un vaquerito, ¿no? ¿Esto qué es? Esto son cositas. Eh... Ah, se ve chido. Creo que esto se le ve bien, ¿eh? ¿De qué color se los podemos poner? ¿Azules? ¿No? ¿Un grisecito? No, yo creo que negro. No todo negro. El chico. Ahí está. Lo ponemos bien. ¿Qué nos falta? ¿Esto qué es? Esto es el color, ¿no? Este... ¡Ay! Aquí no somos Disney, amigos. Tampoco eso. Menos este. Parece un sapo. Ah, bueno. Qué bonito, ¿no? ¿Y esto para qué es? Ah, las manos. Este... ¡Uy! Se ve bien, ¿eh? Le combina. Y de qué color podemos hacer el pescadeque, ¿no? Que no sea un color, no sé. Es que no le queda ninguno, ¿eh? O sea... ¿Qué color? Bueno, pues le ponemos este. Se combina. Bueno, esto se ve rarito, ¿no? Ya no es chulo. Se ve raro, se ve raro. Vamos a hacer un color así. ¿Y esto para qué es? Eh, mejor se lo ponemos así. Y este se lo ponemos este color para que agarre así como guantesitos. Y pues ya está, ¿no? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta ya? ¿Sería todo, no? Ahí está. Vamos a comenzar. ¡Ay! 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 ¡Arale! Estamos que enfrentar ellos, eh Son unos gatongos, eh No, bro, eso es trampa Ay, eso es trampa, bro, es trampa Eso es trampa Eso ni me pegó Órale, órale Esa es trampa Venga, 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 pescadeques Uy, no me brinques, no me brinques Pa, pa, pa Ah Pa, 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 pa Le quedan dos, le quedó uno A su casa Aquí le doy No, no, no Uy, uy, ah Miren como me lo esquivo, uy, uy Ay, eso fue trampa Vale, pescadeques, vale, vale, vale Vale, vale Eh, puedo hacer esto, no? Órale En el trasero, viejo Ay, se enojó Y hechizo grande Ay Me va a comer Ay, aquí estoy Ay, que pasó compadre, todo bien Todo bien, la chompo que Todo bien Ay, no, oyentes, eso Yo no quiero hacer nada de eso Gatito Ay, que apoyamos todo Pero menos eso Bueno, sí Bueno, no, no, no No sé qué estoy diciendo Estrellitas Venga, venga, venga Yo le puedo pegar aquí, no? Esto está bien fácil, no? Ven, estoy destrozando Y nada me toca Ven, soy el fishy fan Eh, eh, eh Ya lo destrocé Jeje, vamos Otra vez, otra vez Chocó Uy Uy Tata, 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 tata Papo, 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 papo. Soy buenísimo, hey, soy buenísimo. Dale, dale. Uy, se enojó uno, hey? Que chizo grande? Me tomó?